Más importante de este equipo Que viene Alberto Con un control a Yaron Alberto Alberto consigue el gol Consigue el gol Siendo empujado también Alberto viene al centro Amada con el primero Se va al trasero junto Y consigue Que fácil entra Alberto Parece que No pasa Duro, duro Duro Duro, duro Duro Duro